El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el proyecto de desarrollo inmobiliario en el campo militar de Santa Fe, con el que iban a financiar las instalaciones de la Guardia Nacional, conservarán las viviendas ya existentes y sólo aumentarán la construcción de otras pocas, básicamente para tener una instalación para la Guardia Nacional, esperará a ML o aprobación de Guardia Nacional en todos. Los congresos locales van a construir muy pocas viviendas o unidades habitacionales para la Secretaría de la Defensa. Ya no sé, va a vender, no va a haber un desarrollo inmobiliario, se va a privilegiar el medio ambiente dio a conocer. López Obrador durante la conferencia mañanera. Ahora, sólo echarán mano de los ingresos obtenidos de la subasta de vehículos y venta de aviones de altos funcionarios y el Ejecutivo Federal para gestionar la construcción de bases para el nuevo cuerpo policiaco, además de los 15.000 millones de pesos ya presupuestados. En la primera subasta de autos alcanzaron una venta de 60 millones de pesos, entre los que se vendió por 1,9 millones de pesos el Audi que utilizaba el expresidente Enrique Peña Nieto, sigue en pie la adhesión de 100 de las 400 hectáreas a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec y la renovación de la antigua fábrica de armas, que data de mediados del siglo XIX, para que funciones como un museo. ¡Gracias!